Actualidad Las apuestas de los alemanes por una alimentación biológica y orgánica supone un gasto de 15.000 millones de euros. El consumo de aves de corral ha crecido un 70% y de frutas y hortalizas ecológicas un 25%. Las ventas de alimentos ecológicos aumentaron en Alemania durante 2020 hasta alcanzar los 15.000 millones de euros. Una cifra respaldada por el aumento de las tierras cultivadas del 10% hasta las 35.413 explotaciones para cultivar de forma ecológica 1.698.000 hectáreas, aunque las previsiones del Ministerio de Agricultura esperan un crecimiento de hasta el 20% en 2030. Las ventas de productos ecológicos han crecido de forma sustancial, un 70% en caso de las aves de corral y un 25% de las frutas. Las cuotas del mercado total de comestibles aumentó hasta un 6,4% en 2020. La venta directa de los productores ecológicos creció un 35%. El comercio minorista especializado en alimentación biológica vio crecer sus ventas un 16,4%. En global, los minoristas de alimentos y bebidas ecológicas aumentaron sus ventas hasta los 3.700 millones de euros en 2020, alcanzando una cuota de mercado del 25%. El comercio minorista organizado tradicional registró un aumento de ventas de alimentos y bebidas ecológicas del 22% hasta alcanzar los 9.000 millones de euros, cifra que supone una cuota de mercado del 60%.